Yo siempre entro en una relación, sí. Yo siempre entro en una relación y siempre digo, espérate, mi amigo eres tú. A mí me cae bien tu mujer, pero mi amigo eres tú. Acuérdate el otro día que te llamaba la atención por eso. Mi amigo eres tú. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Si yo encuentro a tu mujer pegándote los tarros, yo no voy a donde ti, yo voy a donde ella. ¿Qué? Te volviste el loco. Si yo estoy, no, te voy a decir para que me aprendas a conocer y me quitan la amistad si te da la gana. Si yo me entero. Me quitas, no, déjame terminar. Déjame terminar. Yo entro al restaurante y está tu jeba con un tipo. Yo me le paro de enfrente a tu jeba y le digo, ahora mismo lo vas a llamar. Porque yo no me voy a sentir en la incomodidad de tener que hablar, tener esa conversación con él, de decirle, no, 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 me lo llamas por FaceTime. Yo me voy a sentar al lado tuyo y mira quién apareció y con quién estoy. Porque yo nunca he pasado por eso. Pero el día que pase, que no creo que sea yo que sea el ejemplo. Ella tiene que llamarte FaceTime o te llamo yo y te digo, mira con quién estoy y con un amigo. Y si ella no te llama FaceTime y tú no me lo dices. No, 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 te tengo que llamar yo en ese momento. Y tú no me lo dices. Te lo tengo que decir. Tienes que decírmelo. Pero yo no me voy a sentar a decirte, mira, yo voy a apuntar.